Y la verdad es darle la promoción que merece esta presentación para que nuestro pueblo asista. Queremos ver en el cumplimiento de las medidas hiriénico-sanitarias, pero que se nos llene la sala. Yo creo que esa sería la mejor respuesta para estos 35 años del día. Muchísima gente buena, con tanto aficionado al flamenco, que desde aquí queremos animar a esa nueva generación que viene potente, dando fuerte, como ha dicho el maestro, en la danza contemporánea, en la danza clásica, en el flamenco, que es lo mío, y que también fusionar con estas maravillosas zonas que tenéis aquí, que son dos raíces tan fuertes, tan fuertes, tan hermanas, que se crean cosas como algo plus, como lo que has creado, ¿no? La nueva versión del maestro. Y aquí estamos, pues, parando todo. Aquí estamos.